... Bienvenidos un domingo más a Con Mucho Gusto. Hoy traigo un personaje espectacular, mi amigo Luciano, que además es el dueño del restaurante El Cazador Italiano. Él nos va a estar preparando una pizza para que todos aprendamos a hacer una auténtica pizza italiana como las que se comen en su restaurante. En unos momentitos viene Luciano a estar conmigo y no sé, seguro que aquí va a haber alguna pelea en la cocina. En un momentito. Hoy cocino con... En este programa especial tendremos a Luciano Tabarini en mi cocina, cocinando un plato de la suya, pizza. Luciano, mi amigo italiano, es un amante de Guatemala y nos enseñará cómo se hace esta deliciosa pizza. Tengo que decir que para mí es la más rica de Guatemala. Preparados porque empezamos con Luciano, todo un personaje divertido y que además nos enseñará su secreto. Con las manos en la masa. ¡Atentos! Café Barista Toma lo que te hace mejor Con Luciano siempre es un placer estar cerca de él. Es todo un personaje divertido y ahora le tengo por ahí esperando, pero le doy la bienvenida. Luciano, sal. Bien y bien y cuá. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi amor. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Bien. Todos bien. Luciano es la primera vez que se pone delante de una cámara, pero yo es la primera vez que tengo el gusto y el placer de tener a un auténtico pizzero de los mejores y más afanados panaderos que han existido en este país. A mí me encanta. Me encanta la pizza que tú haces. Te voy a dar el honor de colocarte en esta parte del set para que podamos trabajar con tu espacio. Pero Luciano, ¿te sientes un poquito nerviosa? Un poquito nerviosa, sí, 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 la verdad que sí, pero ahorita ya vamos relajando. Eso es. Bueno, vamos a ver, Luciano, lo primero es qué es lo que necesita una pizza. Necesitamos decir a los espectadores qué necesita una pizza en casa, más o menos y aproximadamente las medias, porque yo sé que tú haces la pizza, la haces un poco tantos años, tantos años, Luciano. Ah, que hago pizza, empecé a los 17 años, entonces hablamos de casi 20 años de experiencia, sí. 20 años de experiencia. Haciendo pizza, yo en mi juventud era panadero, por cinco años trabajé de panadero, pizza, pasta fresca y después empecé con restaurantes un poquito más tarde. ¿Y cómo llegaste aquí, Luciano? A Guatemala, cansado de la vida europea, de la vida de solo trabajo, 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 para dos semanas de vacaciones, en vez de Guatemala no, Guatemala es diferente, Guatemala se trabaja y se goza la vida también. Yo, pero además él es un experto gozando la vida. Oye, Luciano, tenemos que explicar un poquito cómo es la medida. Yo sé que tú la llevas en la mano, la medida. Sí, llevo hace años que no uso pesas ni nada, pero para que la gente entienda, ¿verdad? Sí, se pueden dar medidas muy básicas. Vamos a hacer una masa para una bandeja de un horno de casa, entonces hoy vamos a hacer una pizza y vamos a hacer una focacchita, entonces si sobra un poquito de masa vamos a hacer una focacchita también. Mejor hacer un poquito más que un poquito menos. Tú para la pizza lo que nos has traído es una harina fuerte, una harina fortificada, es una harina que tiene más gluten, ¿cierto? Sí, sí. ¿Por qué necesitamos una harina que tiene más gluten? ¿Por qué qué pasa? ¿Por qué qué pasa? Pasa que la levadura come el gluten, que se hace glutina, la proteína glutina, y comiendo esa desarrolla la fermentación, entonces más gluten tiene la harina, más puede fermentar la masa y más leviana al momento de comerla. Ah, ok, ok, perfecto. Sí, esta es la razón principal. ¿Como cuánta levadura fresca necesitamos para una libra? Ok, a nivel profesional por una libra se pone un gramo y medio o dos, pero aquí no tenemos el tiempo para, para, porque en panadería los tiempos son mucho más despacio, ¿verdad? Entonces le vamos a poner al menos doble, como cada libra cuatro gramos de levadura fresca. ¿Qué sería como cuánto? ¿Como esto? No, un poquito más, esto será un gramito, sí. ¿Cómo esto? Como un puñadito. Casi un poquito más, diría yo. Ok, ¿cómo esto? Por cada libra. Esta cantidad, que podemos decir, que podemos decir que sería una cucharada sopera aproximadamente. Sí, aproximadamente. Ok. ¿Y vamos a necesitar también sal para la pasta? Sal solamente al fin, porque al fin la sal directamente de la levadura mata la levadura. Mata la levadura. Entonces al fin, cuando ya casi está lista la masa, se le agrega la sal. Ok, perfecto. Veo que tú has traído un agua. Sí. Por lo mismo, sabe que, ok, nosotros en Italia tenemos muchas, muchas manantiales de agua. Ok, y por eso que el café en Italia es buenísimo, porque la pizza en Italia es buenísima, el pan en Italia es buenísimo. Por lo mismo, la agua es buena, la agua tiene poco, poco residuo fijo y más reacciona de buena forma cuando se la utiliza en cocina, ¿verdad? Y bueno, aquí hay una serie de ingredientes que tenemos porque hemos decidido hacer una pizza de las que a mí me encantan cuando yo voy a tu restaurante, que es el Cacciatore Italiano. El Cacciatore. El Cacciatore. El Cacciatore Italiano, en italiano, porque la verdad que es un lujo y es un placer poder hablar con Luciano de cuando en cuando en italiano y practicar en mi italiano. Soy italiano muy malo. No, no he dimenticado casi todo. Gracias. Tu español es veramente malísimo. Gracias. Bueno, entonces hemos preparado una serie de ingredientes que a mí me encantan, que son los espárragos, estos hongos tan deliciosos, te traje también unos tomates, cebolla, ajo, por si acaso, y tú has traído también el tomate, el pomodoro italiano. De Nápoles. Pero nosotros que en casa no podemos... Yo puedo usar cualquier tomate. Cualquier tomate. Pero mejor el tomate ciruelo que el tomate manzana. Exacto. El tomate ciruelo que el tomate manzana porque es más jugoso y se desprende mejor. Y además son los que ya están enlatados. Exactamente. Y también vamos a utilizar una latita de alcachofa. Lastimosamente son de España, no de Italia, pero ¿qué podemos hacer? Siempre tenemos la misma disyuntiva entre la alcachofa española, entre el vino... El aceite de oliva esperemos que sea italiana. No, mi amor. Claramente no. El aceite de oliva, mi amor, perdóname, vamos a tener las... Dejemos las cosas claras, señoras y señores. Aquí hay una batalla campal entre este amigo y yo. Y es que siempre estamos discutiendo si el vino mejor en Italia, si el mejor en España. No, por favor, no. Si el aceite mejor en España o mejor en Italia. No, por favor, no. ¿Ves? Estamos todo el día exactamente igual. Que el agua, que el agua, que el vino, que... Va. Mi amigo, yo te voglio bene, como dicen en Italia. Yo te quiero bien. Tivoglio bene. Tivoglio bene. Primer paso, entonces. Activamos la levadura. ¿Qué necesitamos para activar la levadura? Darle el nutrimento. Un poquito de harina. Un poquito de harina. Echarle un poquito de agua ya natural mejor. Si es urchiva todavía mejor. Pilar, tienes tal vez una cucharita para... ¿Cómo no? Ok. Entonces vamos a echar la levadura. Ya vemos que se derritió bien la harina, la levadura. Y lo mismo, en su casa, más despacito. La dejan aquí hasta que empiezan a ver que empieza a hacer burbujita que ya va fermentando, ¿verdad? Bueno. Fantástica. Bueno, de ahí empezamos a echarle... Que es aproximadamente media taza. Esa es media taza. Sí, aproximadamente. Porque yo con las tazas soy muy malo. Entonces aquí ahorita vamos a hacer una masa, más o menos le echamos las dos libras que decimos, ¿verdad? No, una libra y media de harina ahorita. Una libra y media. Sí. Y también, según yo, la levadura fresca tiene mejor aroma al momento de cocer, al momento que el pan cocina en el horno ya deja otro aroma que la levadura seca, ¿verdad? Esto dijiste, ocho gramos cada... Son unos ocho gramos que es como una cucharada. Sopera. Y el agua, acuérdense, si ustedes tienen la medida del agua, dependiendo de cuánto fuerte es la harina, cuánto está fortificada, más fuerte la harina, más agua soporta. Entonces, de una libra de harina, si es muy fuerte, el agua puede ser la mitad, siempre la mitad. Si la harina es más débil, el agua tiene que ser un poquito menos, por lo mismo. Porque necesita menos cantidad de agua para nutrirse. A la sal igual, la sal, 2% de la harina. Entonces, de dos libras, dos gramos de sal, ¿verdad? La masa va. Lo primero, a los deditos, eso, a los deditos, como yo hago. ¿Veis cómo lo está haciendo? Es bien bonito como lo hace él. Va haciendo un rollito y luego le vuelve a dar. Le da la vuelta, cuando ya lo tiene en el rollo, y otra vez. Ahí. Siempre busquen harina para que no se pegue en la mesa ni en sus manos. Y aproximadamente, ¿cuánto tiempo la dejas relajarse? Yo la dejo relajar unos 10 minutos. La tapo un poquito y la dejo relajar. También algo más, algo más. 15 minutos, tal vez, que se relaje un rato la masa. ¿La dejas cubierta o la dejas mejor cubierta? Si no, hace costrita. ¿Con un pañito o con un bol boca abajo? También. Ok. ¿El trapo debe estar seco o ligeramente húmedo? Para estar húmedo mejor. Mejor, ¿verdad? Vamos a mojarlo un poquito. Para que no se seque la masa. Exactamente. Y no se haga una costra y la masa luego no se pueda trabajar bien. ¡Qué maravilla! A ver. Ahora vamos a dejarla ahí, que se relaje un momento. Ya tenemos algunos ingredientes más aquí picados. Vamos a seguir con el procedimiento. Tenemos aquí un queso mozzarella y el tomate ya lo hemos picado un poquito. Hemos picado los champiñones, hemos abierto los espárragos para evitar que no se hagan cuando estén en la pizza. Le hemos puesto un poquito de cebolla porque Luchiano sabe que a mí la cebolla cruda no me gusta tanto. Y las alcachofas, que nos gustan mucho. Bueno, y entonces ahora vamos a ir picando. Tú troceas esto, pero nos faltaba todavía ver cómo estaba la masa. Vamos a chequear la masa. Ya ha subido un poquito. Sí, bastante diría yo. Y cada vez que lo aprietas un poquito vuelve otra vez a su sitio. Esto es lo importante, que la masa va bien. Miren, miren. ¿Ves? Se reincorpora nuevamente. Es perfecto. Esto la vamos a cortar en dos. La parte para hacer la pizza y la parte para hacer la focaccia. Hacemos la focacchita así. Para la pizza le vamos a dar otra vez una forma redonda porque la pizza será redonda. Para la focaccia le vamos a dar una forma más rectangular porque la focaccia será... Rectangular. Pizza o focaccia. Bien. Bueno, dejámosla otra vez porque la masa se puede tomar, dejarla descansar, más así. Vamos a ir cortando entonces. Aquí tenemos... A ti te gusta hacerlo en cuadraditos. Sí. La mozzarella. Porque no me gusta que se mire uniforme solo mozzarella, sino que se mira tomate, la mozzarella, la mozzarella, entonces el cubito. Y así que... Cuando se deshace, no se deshace con tanta grasa. Muy bien, muy bien. Y la sal. Sí. ¿Qué horno, qué temperatura lo tenemos en casa? Mira, normalmente la pizza horno... Fuerte. Fuerte. Así que los ingredientes arriba, solamente la pizza cocina rápido, los ingredientes solamente se calientan, pero mantienen la frescura, ¿verdad? Mantienen ese crujiente y todavía están frescos. Sí, esto es el propósito. Y mejor, pero que sea desde abajo la calefacción. Desde abajo. Vamos a hacerlo como lo haría usted en su casa. Sí. Y sencillamente vamos a montar aquí la pizza encima de la piedra y la piedra va a ir directo, por eso necesitamos ponerlo en la rejita de abajo. Oye, ¿por qué viniste tú aquí a Guatemala? ¿Qué es lo que te llamó la primera vez? ¿Cómo llegaste? La primera vez es porque me estaba enloqueciendo, la verdad, en Europa. La verdad que estaba haciendo una carrera en Londres, yo trabajaba en Londres, en el restaurante, entré en todo el rol de restaurante y tenía como el camino de la carrera preparado. Pero dije, no, soy una persona que cuando tengo demasiada gente que me tiene que decir las cosas que tengo que hacer. Soy independiente. Pero soy muy independiente. Entonces dije, bueno, y la verdad que los pedidos me despertaba a la noche, como que no, 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 estaba obsesionado con el trabajo. Entonces dije, stop, nos paramos, necesito, bueno, voy, no sé si un año, dos años, toda la vida, me voy en Centroamérica y la idea era venir a aprender español. Pero ya estaba cansado de Europa. Entonces dije, bueno, sé cocinar, hablo inglés, hablo español, puedo encontrar trabajo en todo el mundo, ¿verdad? Esta era la idea que me hizo venir de ese lado del mundo. Y Guatemala, la verdad que estuvo una casualidad porque en ese entonces tenía un amigo italiano que era el viajero y en ese entonces él estaba en Guatemala. Entonces, con toda la disponibilidad, me dijo, no te preocupes, yo estoy aquí en ese momento en Guatemala, si quieres, ven aquí. A los dos meses, yo ya vivía en Antigua, mes y medio, justo de frente, había un chiquito restaurante italiano y salía de mi casa, iba con el señor a tomarme un café y él me dio trabajo muy amablemente. Empecé con trabajo de sala para yo poder aprender ya español porque no sabía nada de español. Entonces, para empoderarme un poco del idioma español, muy lindo idioma, por cierto, no como el italiano. Nuestra guerra. Pero bueno, entonces, ahora continuamos. Vamos a poner el horno a 500 grados. Sí, encendémoslo ya, que se caliente. ¿Por qué ya lo tenemos todo? Café Barista. Toma lo que te hace mejor. Luchano, me estabas contando que viniste a Guatemala por aquello de aprender el español y de querer mejorar un poco, pero todavía no tenías muy claro el trabajo. Finalmente, te pones a trabajar en mesa para poder estar un tiempo aprendiendo el español y perfeccionando el español. Sí. También me dio la oportunidad el señor muy amable de poder hacer ya la pizza en su restaurante, el pan, porque se dio cuenta que... Que tú eras un buen panadero, además. Exactamente. Desde que tengo 17 años, casi que cada día de mi vida... Haciendo pan. Sí, exactamente. Y cada día es una experiencia nueva. Ahora la estás estirando primero con los dedos. Y me alterno con una, con otra, porque igual, la masa siempre... Tú le das... Se le da fricción, se le da estrés y después un ratito que se relaja. Hay que dejarla reposar. Tenemos que trabajarla hasta el punto de quiebre. La masa no se tiene que quebrar. El nervio que tiene lo tenemos que mantener, entonces por eso que la trabajamos... Y la dejamos descansar. Tomamos la otra. Sí, pero ya pueden ver que está buena, bien elástica. Pues ya tenemos aquí el quesito, que lo vamos a ir dejando también por esta parte, ¿verdad? Y van a ver, la focaccia la dejamos un poquito más alta que la pizza, eso sí. La pizza la vamos a hacer un poquito más bajita. Sí, porque ya sabes que a mí me gusta... Si hay algo que me gusta de tu restaurante, de tu pizza, es la pizza fina. Pizza fina. Fina, fina, fina. Necesito la bandeja. La bandeja, vamos por ella. Sí, porque si no la vamos a estresar mucho. Ya la posicionamos en la bandeja. Aquí entro yo con la bandeja, vamos. Ya te quito la silicona, me dijiste que sin silicona. Le echamos un poquito de aceite para que no se pegue abajo. Perfecto. De un buen aceite de oliva español. Español. El horno todavía no está listo, no importa. No, la focaccia la ponemos después porque mejor que sea un poquito más... Y también el horno no tiene que ser tan caliente como por la pizza. Perfecto. Exactamente. ¿Cómo cuántos grados lo vamos a bajar un poco? Fahrenheit, está bien un 350 Fahrenheit, tal vez. Tenemos que dejar un poco más. Bueno, ahí está. Echamos extra 7 encima. Qué deliciosa la focaccia. ¿Qué? ¿Y le vas a poner algo a la focaccia? Sí, le pones un poquito de... Yo veo que ahí atrás tenemos un poquito de romero. De romero. Y también ajo sería bueno, pero a ti no te gusta mucho el ajo, ¿verdad? A mí no me gusta con ajo tanto, ¿verdad? Entonces, dejámosla sin ajo. Un poquito así y lo picamos un poquito. Y ahorita te le voy a explicar el truco para una buena focaccia. O sí, pero es tan fresco que se puede poner también así entero. Así tal cual. Ok, perfecto. No lo quebramos con la mano y nada más. Ya está. El secreto para una buena focaccia, para que mantenga su textura suave, son los dedos. ¿Ok? Los dedos, presión. Es muy importante. Tienen que ser como casi que hoyos. ¿Ok? Esto es fundamental. Ah. Porque es lo que le va a dar la textura. Usen sus tres dedos. Esa cosa tan divina. Sí. Sí. Puede crecer, esponjarse, tiene espacio la masa para que estigue. Exacto. Y no que se amontone demasiado, ¿verdad? Que se desarrolle. Exacto. Le ponemos un poquito así, ¿verdad? Sí. Rico el olor. Que es delicioso. ¿Sabe qué dicen de Romero? Que mejora la memoria de un 75%. Si tienes. Si tienes. Porque si tienes cero, 75% de cero es cero. Es cero. Es cero. Bueno, maravillosa, ¿cómo ha quedado? Perfecto. Y a los colores. Mira, un poquito de pimienta se le puede echar, ¿verdad? Por favor. Esto sí. Aquí tenemos un poquito de pimienta. Perfecto. Mejor en la mano porque si no la pimienta... Y en una focaccia se le puede echar encima semillas, se le puede echar encima cebolla, ajo, mozzarella si quieres. Se puede hacer un pan pizza. Igual. Porque esto te da la posibilidad de echarle un tomatito ahí dentro, de echarle una acetuna, de echarle la alcaparra, de echarle la anchoa, de echarle... Infinitas posibilidades tenemos aquí. Tienen el lugar más tibio de la cocina para que... Para que no se... Sigue fermentando, relajando... Exacto. Continuamos con la pizza un rato, ¿verdad? Para prender y para también trabajarla de manera mejor, es bueno trabajarla con la mano, con las manos la masa. Pero para trabajarla con las manos se tiene que tener más paciencia, darle el tiempo de descansar, porque si no la vamos quebrando al trabajarla. O si no hay el método más rápido... El rodillo. No es más fácil, pero se pierde el gusto de hacer uno con sus manos, sentir la evolución, sentir entonces la masa y para si uno quiere aprender, usa las manos, graba lo que siente, día después de días va aprendiendo. Porque si siempre usamos esto, el aprendizaje es más lento y de interés, no sé, a mí me gusta usar mucho las manos. Yo sé. En la cocina yo uso mucho las manos y siempre lo digo, las manos limpias, las manos nos hacen sentir, lo que tú dices, los alimentos, nos hacen sentir cómo están. Exacto. Entonces aquí, acuérdense siempre, dejamos los bordes un poquito más altos que adentro, así que no se sale la salsa de tomate, porque si se sale, le va abajo, arruina la pizza, se pega a la piedra, no cocina bien. Bien, entonces siempre da al centro para afuera, uniforme en todos los lados. También teniendo muy en cuenta que tampoco hay que añadirle muchísima harina, porque si no... No, se va a hacer muy dura la masa y... Y muy sabor a la harina cruda, que no esté bien. Y ahorita igual, podemos empezar a apachar y dejarle el bordito de un centímetro para lo mismo, ¿verdad? Y vamos estirándole y colocándola bonita y dejándola bien. Ok, ya estamos bien, porque ahorita parece más grande, pero cuando la tomaremos se va a encoger un poquito. Aquí igual no creo que se pegue, porque la piedra es piedra, la piedra no pega. La piedra no va a pegarse. Además, la piedra es una piedra de pizza, como ves, de las pizzas que yo hago, casera, pero es una buena piedra. Mira qué ojo tenemos. Quedó perfecta el tamaño. Ahí está. Buenísimo. Está divina. Ya nada más se siente leviana, ya estamos bien. Sí. Y ahora vamos a ver. Tenemos que preparar la salsita. Tenemos que echarle un poquito de orégano, un poquito de sal. Vamos a ello. Sí. Mmm, bueno, bueno. Sí, se realza todo súper. Bueno, pues vamos a ir preparándola. Bueno, empezamos. Vamos a ir preparándola. Con el tomate. Y el tomate mismo. ¿Puedo usar las manos? Yo uso las manos. Ok, gracias. Porque a mí esas cucharas... Debes. Perdón, pero la cocina es así. Manos limpias toda la vida, pero las manos. No hay nada como usar las manos. Lo extendemos bien. Igual, dejamos un centímetro de borde, ¿verdad? Sí, para que no salga tanto. Yo tengo un quesito aquí también que me gusta muchísimo, que es el quesito de presidencia, ya sabes, los franceses. Que como el queso de cabra es fuerte, yo no pongo tanto, ¿verdad? No los más. Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí sobre la piedra un poquito y vamos a utilizar un poquito del queso de cabra. Va, mira qué bonita. Ok, ahorita nada, adelante con la fantasía. Ahora vamos a empezar. Echamos un poquito de mozzarella abajo, ¿verdad? Ahí uno depende cuánto quiere, ¿verdad? A mí me gusta que se mire el queso, que se mire el tomate. Bueno, entonces empezamos con la alcachofa, abajo, que ya necesitan. Voy con las manos también a robar puntitas solamente de quesito de cabra por aquí, no mucho, para que no tenga realmente mucho sabor. Muy poquita cebolla, ¿eh? No es una cosa que me guste tanto, me mata mucho el sabor de otros alimentos, pero eso es un gusto muy personal. Yo espero que tú le hayas hecho una ficha con Dios. Yo espero que alguien la pueda replicar en su casa y llama a Pilar y dice, Pilar, gracias, Luciano, gracias por enseñarnos. Por esto enseñarnos. Ahora el horno lo tendremos a 500 grados Fahrenheit, ponemos en la rejilla de abajo la piedra con la pizza y empezamos a meterlo en el horno cuando el horno diga que está listo. La magia de la tele va a hacer que el horno diga... Ya la magia de la tele, ya sabes, siempre lo digo, la magia de la tele nos hace que ya está todo limpito, pero me hace falta el aceite de oliva. Sí, eso nunca es demasiado, ¿verdad? Nunca es demasiado y sobre todo para una española. Ahí está un poquito más tarde, ¿no? Sí. Ahí estamos. Ya podemos ver que está leviada. Está bonita. ¿Cómo lo pueden observar? Simplicadamente porque ven que se mantiene, ¿no? Ya, ya, ya está suave. Bueno, el horno ya está, entonces vamos directamente con ello a la piedra. A bomba, súper caliente. Mucho cuidado. Ok. Por favor, ahí está. Olvidámosla para al menos 10 minutos, 12, la vamos a chequear. Y luego metemos la focaccia al final cuando ya esté un poco frío. Le bajamos un poquito al horno, sí. Y además hemos dejado todavía el quesito porque vamos a ponerle de último, un poquito. Perfecto. Pues nada, en unos minutos va a estar nuestra pizza. Me encantó esta cita contigo, me ha fascinado estar aquí cocinando. A mí también. Cocinando contigo, bueno, tú cocinando. Ya terminé de sudar, ahorita sí ya me relajé. Ya, ya está. Es que al principio entré un poco tenso. No sabía muy bien cómo saludar. Primera vez. Hasta te pusiste. Primera vez. Ajá. ¿Se acuerdan las primeras veces que tuvieron? Va, va, va. Así uno se siente. Bueno, ahora vamos a esperar unos segunditos y de repente, pa, la pizza aquí. Y aquí está ya, que va a ser una pizza un poco napoletana porque no se puede hacer tan tostadita en el horno de casa, ¿verdad? Pero yo creo que aquí está, pero yo creo que aquí está, guau, uf, absolutamente deliciosa. Y ahora vamos a meter la focaccia. Y le bajamos un poco de focaccia y le bajamos un poco de focaccia y le quitamos el horno porque yo creo que con el calor que va a tener se hace la focaccia directamente. Entonces, sencillamente, limpiamos ya el horno. ¿Te parece? Ok. Yo creo que con eso estamos. Ok. Bueno, amigo, ahora está muy caliente, pero aquí está nuestra superpizza. Está buenísima, ¿eh? Ahora te dejo a ti, ¿verdad? Ponemos un poquito de herbesita fresca antes, ¿verdad? A levantarle el sabor. Un poquito de... Eso. Ahí está. El mítico orégano, el mítico orígano. Y un poquito de albahaca. ¿Te parece? Sí. Albahaca fresca. Qué rica. ¿Me ayudas a sacarle las hojecitas? Por favor. Las vamos poniendo como por aquí. Así. Es que es deliciosa la albahaca fresca, ¿no? Bueno, mi amigo. ¿Cortando? Cuidado, cuidado, niño, que quema mucho. ¿La pizza con las manos o la pizza en plato? Con las manos toda la vida. Está al punto, crocanti. Se escucha. Y ahora... Vamos a dar otra cruz. Otra cruz. Bueno, pues ahora ya nuestra focaccia está casi, casi también. Está ahí haciéndose. Le queda un poquito. Un poquito, dale más. Ahorita está apagado el horno. El horno ya está apagado porque si no era demasiada temperatura. Y ahora lo vamos a levantar un poquito. Solo a 350. A 350 para la focaccia. Sí. ¿Ya estamos? ¿Ya la focaccia? Ahora la sacas tú, la focaccia. Por favor. Qué pinta tan buena. Esta la dejamos por aquí. Esto es delicioso. Para ellos también. Pero... Sentirlo hoy en sus casas. Le ponemos un poquito de... Le ponemos un poquito de queso todavía. Sí. Ahí, tú. Vamos con las manos. Con la mano. Con la mano limpia toda la vida. Por favor. Cuidado, no te quemes. No. El aroma de la comida. Es que el aceite de oliva. Inunda, inunda la cocina. Los buenos alimentos inundan la cocina. Sí. Siempre los productos frescos, de calidad. Ya sabéis. El mercado. El mercado tradicional. Acudir a él. Comprar lo más económico del día porque es lo más fresco siempre. Y esto nos va a venir muy bien también en la bolsa. Quechalito, a quechalito vamos a ir reduciendo. Bueno, ahora vamos a brindar. Gracias, Luchiano, por haber estado. A usted, para la oportunidad. Gracias por haber venido al programa. Y este no es ni tempranillo, ni es un vino italiano. Esto es un Malbec, ¿verdad? Maravilloso, más rica. Que ya sabes que es argentino. Ni para ti, ni para mí, Luchiano. Pero ya sabes de dónde vienen los argentinos, ¿verdad? Venga, venga, venga. De también de los españoles, cariño. Va por ustedes. Yo ya me muero por comerme un trocito. Adelante. Por favor, por favor. Vamos a ver. ¿Cómo está esto? Con la mano, ¿verdad? Sí, pizza toda la vida con la mano. Con la mano. Con la mano. La receta de hoy, con mucho gusto. La pasión que siento al cocinar está infinitamente ligada al placer de dar alegría en cada cucharada. Porque lo que más me gusta de una comida no es la comida, sino compartirla. Entonces, soy feliz. Pilar. Con el patrocinio de... ¡Gracias! Gracias por ver el video.